José David Morales Rivas Neira, Presidente del 12 Consejo Distrital. Señor, hasta el momento, ¿cómo va la situación de las casillas? Todo se va desarrollando con toda normalidad. Tenemos el reporte de las 11 horas de CIGE, de que de las 570 casillas, 429 nos reportan instaladas. Eso no quiere decir que las demás no estén instaladas, sino que lo más probable es que todavía no nos hagan el reporte de su instalación. Todo está fluyendo con toda normalidad. Las casillas están funcionando bien y están dando todas las condiciones para que la ciudadanía acuda a votar. Esperamos que haya una importante participación ciudadana porque es fundamental para fortalecer la democracia. Se estaban quejando que había algunas casillas que no llegaban los representantes de los partidos. ¿Qué es de cierto en esto? Bueno, las casillas funcionan, o se instalan con los funcionarios de mesa directiva de casilla y con los representantes de los partidos políticos que estén presentes. Si no han llegado representantes de partidos políticos, se pueden incorporar a la hora que así lo deseen y también pueden retirarse ellos por voluntad propia cuando así lo deseen. O sea, no es ninguna irregularidad que todavía no lleguen los representantes de los partidos políticos a las mesas directivas de casilla. ¿Qué sigue ahora, señor? Bueno, pues sigue que se desarrolle la jornada electoral, que todo indica que va a ser un desarrollo muy normal, muy tranquilo, y de una importante afluencia ciudadana. Estaremos aquí en el Consejo dando los reportes correspondientes. Después también integremos una comisión para que vaya a realizar la revisión de la documentación electoral ahí en una casilla. Eso está previsto por la normatividad y por los acuerdos del Consejo General. La comisión de consejeros y representantes del Consejo Distrital. Posteriormente, seguiremos dando la información que consideremos es oportuna y conveniente que sepa el Consejo Distrital. También estaremos atendiendo cualquier inquietud que se pueda presentar o preocupación. Y a las 5 de la tarde se instalará aquí en las oficinas del 12 Consejo Distrital la casilla para realizar el escrutinio cómputo del voto anticipado. ¿En 2 o 3 horas tendremos más información al respecto, señor? Sí, vamos a regresar a las 12 horas a dar más información a los integrantes del 12 Consejo Distrital.